¿Has pillado esto? ¿Has pillado esto? ¿Qué haces? ¿Has pillado esto? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dieciséis piedras llevo. Adelante, Sinin. Vale, al menos sabemos que es por esa entrada. Vale. Vale. No. Trabajo con miedo, tío. 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 Tú vas a tener llave, ¿verdad? Ah, pues no. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Te llaman Esposa de mi madre Te llaman señor del relámpago Pero no eres tan rápido Tienes la agilidad de un jabalí Y un oso pardo En invierno ¿Eres capaz de subir a la copa de un árbol? ¿Puedes bailar en el aire Y las ramas